Una nueva fecha de eliminatorias Comebol rumbo al Mundial de 2026 ha comenzado y tenemos que analizar partido a partido cuáles van a ser los resultados que van a poder decir qué selecciones van a quedar entre los 7 primeros puestos, como también qué selecciones que en la fecha anterior perdieron o simplemente no sacaron el resultado que esperaban. En esta fecha van a poder sacar un triunfo y van a escalar en la tabla de posiciones, como también qué rachas se pueden llegar a romper y sobre todo qué se juega cada selección de cara a estos partidos. Veremos el Perú-Chile, Perú va a ser capaz de poder sacar 3 puntos de Santiago por primera vez en su historia, pese a que Chile, por más que tiene una hegemonía sobre Perú, viene bastante mal. También veremos el partido contra Colombia, Uruguay, finalmente Colombia va a poder sacar un triunfo ante Uruguay de local. Si es que Paraguay nuevamente va a poder sacar puntos de Buenos Aires, si es de que Brasil va a poder goler a Venezuela y si Bolivia, pese al mal nivel que presenta, va a poder sacarle algún punto a Ecuador que ya sabe lo que es ganar la paz y sobre todo cómo jugar en altura. Todo eso y más es lo que vamos a analizar a lo largo de todo este video, así que acompáñame a revisar toda esta predicción, sin más que decir comencemos. Y bien, tenemos que revisar lo que va a ser el primer partido, Bolivia contra Ecuador en la paz. Una frase que para Ecuador partamos de algo muy cierto, no se le hace algo muy complicado. La selección ecuatoriana, aparte con la premisa de que jugar en Quito, es la mejor reparatoria de cara a un partido ante Bolivia en la paz. Y también tenemos que decir algo, la selección verde viene con un nivel bastante bajo, y eso lo demostró en las dos primeras fechas. Producto de dos derrotas, hay que decir también de que Bolivia partió con un inicio muy difícil ante Argentina y Brasil en las dos primeras fechas es obvio de que tienes una baja probabilidad de poder sacar puntos, por lo que demostró en la paz ante el albiceleste que jugaba sin Messi, fue algo bastante bajo y que te da a pie de que Bolivia tiene todo para quedar fuera de esta copa. Pero si quiere ganar algún partido, sí o sí tiene que ser este, ante una selección que posiblemente sea directa en la búsqueda de lo menos poder conseguir el repechaje, y que sobre todo parte con igualdad de puntos, así que si Bolivia quiere sacar una diferencia ante Ecuador, tiene que ganarle. Pero ojo, eso no va a ser nada sencillo. La selección ecuatoriana parte con un nivel bastante bueno, sobre todo con jóvenes que a raíz de la eliminatoria pasada han subido mucho nivel e incluso se han establecido en ligas de primer mundo, y que sobre todo viene de ganarle un partido a Uruguay en Quito. En el cual le remontó por 2 a 1. El nivel de Ecuador es bastante bueno, y sobre todo parten con la obligación de sumar ahora sí puntos líquidos. ¿A qué me refiero con esto? Ecuador arrancó la eliminatoria con 3 puntos menos por la nación de Bayron Castillo, lo cual hizo de que producto de la rota ante Argentina en Buenos Aires, y después de ello haberle ganado a Uruguay, ahora sí parten desde cuenta cero. Pero eso no quita de Ecuador, ya sumó su primer triunfo, y viene con todo para poder sacar un resultado en tiendas altiplánicas. Ahora, lo que le toca simplemente es ganar y ya está, sumar puntos que realmente le van a sumar en eliminatoria, mientras que Bolivia debe hacer respetar la caza, algo que en la eliminatoria pasada no fue capaz de hacer, en la cual cayó ante Ecuador por 2 a 3. Rumbo a Rusia 2018, Ecuador sacó un empate de 2 a 2 con un jugador menos, y en 2014 también sacó un empate de 1 a 1, lo cual significa que Ecuador parte más que preparado para poder sacar puntos en esta plaza. Y tomando en cuenta lo lecaído que viene Bolivia, y la baja que podríamos llegar a considerar la sensible de Roberto Fernández, obviamente la verde parte con todo en contra para poder llegar a sacar puntos, sobre todo partiendo de lo que es la obligación de Ecuador y que de por sí es una selección que viene en mucho mejor nivel, y que el historial en La Paz obviamente le beneficia. Este partido pinta para que Ecuador pueda sacar 3 puntos que realmente lo encaminen en la búsqueda de la calificación, mientras que Bolivia, pese que tiene todo en contra, puede ser que luche el partido, simplemente por el hecho de que son locales y que saben que no pueden llegar a dejar más puntos, pero Ecuador parte con la experiencia, con la confianza y sobre todo con un nivel que Bolivia hoy en día adolece. Este partido lo pinto para que sea o un empate o una victoria ecuatoriana, pero si me hace elegir me quedo mucho más con la victoria de Ecuador, por el tema de nivel y la obligación, porque tienen que sumar puntos de una vez, mientras que Bolivia, aparte de las vagas y las dudas que deja hoy en día el equipo dirigido por Gustavo Costas, claramente parte con un pie en desventaja bastante fuerte, y sobre todo porque no les sabe dar la vuelta, su liga no tiene actividad y la mayoría de sus jugadores seleccionados son jugadores que obviamente juegan en la liga boliviana, lo cual le resta mucho más rodaja a la verde, y de por si lo estaban necesitando. Este partido pinta todo para que Ecuador saque 3 puntos de oro que lo van a encaminar nuevamente a poder conseguir esa clasificación. Vamos al siguiente partido, Colombia contra Uruguay en Barranquilla, un partido que posiblemente sea el más atractivo de la fecha, más que nada por nivel de selección y sobre todo por lo que ambas se juegan. Colombia, que parte con 4 puntos, una sumatura bastante buena después de lo que fue el partido ante Venezuela y un empate ante Chile en Santiago, algo que Colombia ya sabe llegar a ser y que sobre todo lo encamina para eliminar a un rival directo, mientras que Uruguay parte con la victoria 3 a 1 ante Chile en Montevideo, pero con la caída en la cual le remontaron el marcador por 2 a 1 ante Ecuador, lo cual claramente fue un duro golpe, pero eso no significa que Uruguay en este momento no pueda llegar a robarle algún punto a Colombia en Barranquilla, en donde de hecho, en las dos últimas eliminatorias llegó a hacerlo, le empató 2 a 2 en Rusia en 2018 y en la última lo goleó por 3 a 0. Uruguay parte obligado a llegar a sumar más puntos, por ahí Colombia le lleva un punto de ventaja y el fixture es mucho más amable para los colombianos. Y tenemos que revisar lo que ha sido la estadística que más le ha costado romper a Colombia, la falta de gol, y de hecho es solo el S de las eliminatorias pasadas. Y nuevamente, su mayor fortaleza es la defensa, mientras que Uruguay es un equipo que en las primeras fechas ha sido muy goleador, ya que emitió 4 goles, 3 a Chile y 1 a Ecuador, y te demostró que pasa que el marco defensivo no sea su mejor fuerte, Colombia en estos partidos se demostró que su ofensiva no es lo que tiene mejor nivel, a Venezuela apenas le pudieron llegar a anotar un gol, cosas que antes no pasaba, siempre de Colombia recibía a Venezuela en Barranquilla el partido eternado con mínimo 2 goles, 5 selecciones que siempre se dan de alma. Y ante Chile, lo que más llegó a brillar fue toda la defensa en medio de campo colombiano que demostró que en ese partido podían sacar puntos de visita, pero ahora encontramos una defensa muy buena contra una delantera muy buena, tanto para el caso de Colombia como el de Uruguay, un partido que por si va a ser muy igualado, Colombia parte con una obligación de sumar más puntos, mientras que Uruguay tiene que sumar porque se le divide en Brasil el Montevideo, un rival con el cual va a tener bastante complicado. En este momento, lo cual me puede decantar más es por un empate, Colombia se va a defender bastante bien, sabe que tiene que sacar mínimo un punto de local, mientras que Uruguay por más que parte con la obligación de poder redimirse del partido jugado en Quito, sabe que Colombia se defiende bastante bien, y aunque es muy posible que los charrubas se proponen mucho más a lo largo de todo el partido y tengas mucho más la pelota, lo cual les puede llegar a costar es la ferramara colombiana, que demostró mucho en un partido ante Chile en Santiago, en el cual fueron asfixiados a lo largo de casi todo el partido, pero el marco defensivo fue más que impecable. En ese partido lo que me queda decir es un claro empate, y si me decanto por uno que pueda romper el cero en el marcador es por Uruguay, mientras que Colombia ya te ha demostrado de que tiene un número interesante, pero lo que le falta es poder conseguir el gol, pero no puedo dejar lado su buena defensa, este partido lo dejaría en un empate. Siguiente partido, Chile contra Perú en Santiago, un partido que va a ser bastante fuerte, Perú se juega muchas cosas y sobre todo Chile tiene que demostrar que aparte de Brizzo, no pueden haber más dudas, ambos están empatados en puntos y esto se va a dedicar mucho a lo que hace el resto de eliminatoria. Si es que Perú hoy en día le puede asegurar una diferencia en octubre a Chile, que por si también viene en un mal nivel. Ahora, ¿cómo viene cada selección? Se podría decir que las selecciones para Perú son ligeramente positivas por encima que las de Chile, pero este partido va en contra de la historia. Perú nunca ha sumado de Brizzo en Santiago, y Chile sabe que tiene toda esa hegemonía sobre la selección peruana. Es más, en el último partido jugado en Santiago le llegaron a ganar en Perú, igual ha sido en todas las eliminatorias pasadas. Empates no han habido, y eso le ha jugado muy bien contra la selección dirigida hoy en día por Juan Reynoso, quien parte hoy en día con un claro aire de renovación, y que sobre todo sabe que este partido tiene que defenderse muy bien para poder llevar adelante las cosas. Chile es una selección que ha demostrado en esta eliminatoria que le van a faltar nombres, Vidal y Alexi no están en su mejor nivel claramente, incluso el King este partido no va a llegar a jugarlo, y por si la selección chilena abolece mucho de nombres, como también de nivel. La selección que eran en mis pasados obviamente no es la de hoy en día, y se podría considerar a esta Chile como quizá la más débil de los últimos por lo menos dos pruebas eliminatorios, y creo que por este lado no hay mucha discusión. Mientras que Perú claramente no es una maravilla, parte con muchos errores, no está la paula, un parte con un equipo muy partido y que sobre todo nivel tan pocos de las eliminatorias pasadas, pero Perú parte con algo, y es que es una selección que se sabe que no está en nivel que tiene con Gareca, pero que aún así ha llegado a sumar algunas buenas selecciones de caer en los primeros partidos, sobre todo por el marco defensivo, que a Chile le costó demasiado poder romperlo ante Colombia, siendo una Chile que va a partir con menos nombres y sobre todo con menos jerarquía, en un partido que tiene mucho más obligación que antes, lo que si le viene no es para nada sencillo, igual para Perú, pero Chile parte con muchas más dudas en cuanto a Berizo, porque a él ya lo tienen en tele de juicio desde el proceso pasado, a Perú en este momento solo le queda encontrar un partido en el cual tiene que llegar a defenderse bien, aguantando todas las pelotas que después ha dado parte de Guerrero, quien ha demostrado algo de nivel en estas fechas, y sobre todo con un equipo que tiene que estar muy bien defensivamente, algo que ya lo ha llegado a ser, mientras que Chile le cueste demasiado poder romper eso, mejor muestra de ello fue el partido ante Colombia, Perú parte con una obligación muy importante, que es al menos sacar un punto de Santiago si quiere quebrar alguna diferencia ante Chile, quien posiblemente sea un rival directo a lo largo de toda la eliminatoria. Hey, hago una pequeña paso para decirte que si le está gustando el video y quieres mucho más contenido sobre el fútbol sudamericano y las eliminatorias, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más videos así, subo una pequeña parte de la gente que ve mis videos lo hace, por lo que una suscripción tuya mayoría bastante para poder seguir creciendo y traerte mucho más contenido, sin más que decir continuemos. Este partido lo veo en un empate, Chile hoy en día no está con un nivel suficiente como para poder hacerle frente a un Perú que por más que no venga muy bien, parte con una menor presión y también con un mejor marco defensivo. Si Perú es muy deficiente en cuanto a esto, claramente podría decir que el empate es a lo que está más que fijo, Perú así por un tema de historia podría dejar que el lado de Chile hay un poco más de probabilidades. Perú cuando pide a Santiago no le suele ir bien y también tenemos que decir algo, en este momento Perú ármese en el ataque no tiene, un carrillo venido menos, Cueva no está jugando, Edison Flores tampoco y Guerrero pese que tenga un buen nivel para la edad que tiene hoy en día, no es el Guerrero de años pasados. Si Perú se encuentra con un gol en contra, el tema va a estar muy complicado, sabiendo que Chile si mata a Perú de contra, el partido estaría totalmente resuelto, pero aún así no puedo dejar al lado de que el partido se preste más por un empate, porque Perú se defiende bien mientras que Chile le cuesta un montón. Y cerramos con los últimos partidos, Argentina contra Paraguay en Buenos Aires, acá no hay mucho que decir, Paraguay viene bastante mal, muy cuestionado en cuanto a nivel de todos los jugadores, y pese de que el comodo técnico se pueda decir que tiene que cambiar de perspectivas, hoy en día ante esta Argentina de Scaloni no van a bajar o van a cambiar gran cosa. Argentina viene con un nivel bastante parejo, y sobre todo con Scaloni, hoy en día en el banquillo hay una hegemonía muy notable sobre todas las elecciones. La actual campeona del mundo tiene de todo para poder romper una racha de que desde 2013 no pueden ganarle a Paraguay de local por eliminatorias, algo que puede ser duro, pero considerando que Argentina ha sabido ganarle y sobre todo golear a Paraguay jugando en el marco de otros torneos, parte mucho con la ventaja para poder llevar este partido adelante, ante una de las peores Paraguays que se ha podido ver en el último tiempo. Muy complicado que sea como es a Paraguay de 2014, pero de por eso es una selección que está muy venida a menos, que hoy en día referentes parece que no le quedan, y los que estaban en su momento han bajado mucho nivel. Argentina, ese partido me va a jugarlo más allá para hacer todo el agasaje a Messi, entre otras cosas, tiene que ganar este encuentro de Paraguay simplemente para romper esa racha, que aunque no sea muy fuerte, de por sí es lo que puede llegar a fastidiar. Argentina, este partido lo va a llevar adelante tranquilamente. Brasil contra Venezuela, Brasil parte del local, lo cual es algo que ya creo que te deja muy claras las cosas. Así, sea un partido entre Brasil y Venezuela en el marco de lo que el campeonato, quien va a ser favorito obviamente va a ser Brasil, pero acá tengo que darle un análisis mucho más fuerte en comparación de lo que puede ser el partido entre Argentina y Paraguay. Venezuela es una selección que de por sí ha subido mucho el nivel, siempre lo dicen todas las eliminatorias, pero en este momento te he demostrado que aunque sea defensivamente, es una selección que ha llegado a mejorar y que ha sumado muchos nombres, no solo ellos, sino que viene el triunfo por 1-0 ante Paraguay en Maturín, lo cual le sube mucho más el ánimo. Obvio, eso no va a bastar para poder al menos ganarle a Brasil en Brasil, es algo que va a ser totalmente imposible. Brasil en el local por eliminatorias no pierde, y en este momento, pese a que Brasil parte con algunas dudas del partido ante Perú, lo que en este momento le importa es sacar adelante la diferencia de gol. Tomamos en cuenta de que en la última eliminatoria, Brasil le ganó con las juntas a Venezuela, apenas por 1-0, y en el último proceso se podría decir que el abrilotinto se ha defendido un poco mejor ante Brasil que antes. Lo que podría llegar a decirte es que Brasil lo va a ganar, pero no por una diferencia muy holgada de goles. Ante Perú le costó un montón poder sacar adelante el partido, un Perú que estuvo muy bien replegado y creo que hoy en día, aunque Venezuela no lo va a lograr tan bien, lo que sí es que le va a prestar un partido muy bueno a Brasil en el marco defensivo. Se va a llegar a defender bien, va a ser un rival digno, pero eso no quita de que obviamente se va a llevar lastimosamente una derrota. Brasil tiene de todo para poder ganar un partido, que nuevamente va a consolidar al técnico que hoy día tiene, al menos para que pueda cerrar el año. Y Brasil en el 2024 no viene a Ancelotti o que otro técnico de más nivel. Brasil tiene la obligación de sacar más goles ante Venezuela que ante Perú, tomando en cuenta que fue un partido que pese a que lo hayan ganado, para sus estándares pudo haber sido algo decepcionante. Este partido se lo lleva a Brasil pese a que a Venezuela, creo yo que ha sido un rival más que digno. Y eso ha sido todo por esta ocasión, espero que el video te haya gustado. Si fue así, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más videos así. Sube una pequeña parte de la gente que ve mis videos lo hace, por lo que si te suscribes apoya bastante, estuve en el canal para poder seguir creciendo y traerte mucho más contenido así. También puedes agredarme en redes sociales y darle que este video para estar mucho más en contacto. Tienen los links de mis redes sociales fijados en la descripción del video y no te olvides que se viene el resumen de la fecha de todos estos partidos. Eso ha sido todo por esta ocasión, soy TimmyTales, yo me despido y chao.